Fidel para nosotros, es decir, fidel entre nosotros. Tenemos que partir, que es el paradigma que tenemos de ejemplo para nosotros seguir hacia adelante, nuestra inspiración a partir de ese principio que nos ha alegado del deporte derecho del pueblo. Todos lo vamos a recordar durante toda la vida, fue el que nos dio todas las posibilidades a los deportistas, a los médicos, a nuestros padres, tener un buen trabajo, sacrificarse por nuestros hijos. Y siempre va a ser recordado como comandante jefe y eso nunca se va a olvidar. Gracias a la revolución encabezada por nuestro comandante jefe, el deporte también para discapacitados ha ocupado un lugar simero en los resultados de nuestro país. El fútbol, de una cierta forma, lo apoyó muy profundo. Tuvimos posibilidades de abrirnos al mundo gracias a que él representó con su ejemplo, con su dedicación, con su alegría por todos los cubanos. Hemos participado en eventos internacionales gracias a que él hizo que el fútbol creciera. Como deportistas sabemos que tenemos una gran expectativa de seguir los pasos que dio nuestro comandante jefe, con el refrán de decir que yo soy fidel, nos mantendremos siempre hasta el final con esta virtud, con esta enseñanza que nos dio y seguiremos trabajando como él hizo y como él quiso. Por tanto, nuestro compromiso es un compromiso mayor, es un compromiso eterno, es un compromiso con la patria, pero siempre llevándolo a él como el principal paradigma del movimiento revolucionario deportivo en nuestro país y en nuestro Santiago.